Estamos acá en Villa Luján particularmente, sobre la calle Don Bosca al 2900, que es donde funciona o funciona por ahora la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer. Vamos a hablar con Cristian Sánchez, miembro de la Comisión Directiva de la Biblioteca, donde están buscando justamente, como mencionaba José, un nuevo lugar donde instalarse. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Acá bienvenidos al espacio. Sí, así como comentabas, la Biblioteca está buscando un nuevo hogar donde instalarse. En este club estamos desde noviembre del 2011, que fue cuando se fundó la Biblioteca, con la presencia de Osvaldo Bayer, que hace un año que ya no está entre nosotros. La Biblioteca tenía un permiso de utilizar este espacio por cinco años, ya pasaron ocho. Por otro lado, creció bastante la Biblioteca en cuanto a su patrimonio. Hoy en día tenemos más de 3.000 libros, más de 500 revistas. También hemos comprado herramientas como proyector, pantalla, computadora, fotocopiadora. Y bueno, el espacio quedó chico. Otra cosa que también el club que nos alberga, el Club Instituto Este, ha crecido bastante también en cuanto a las actividades que brinda para la comunidad. Este club se volvió a reabrir en el año 2010. Es un club que está por cumplir 10 años desde su reapertura. Y en estos 10 años ha crecido un montón y brinda patín artístico, volei para adultos mayores, básquet, boxeo, folclore, zumba, y un montón de talleres que viene un montón de gente y también necesitan más espacio. O sea, como que también quedó chico el club. La comisión directiva del club siempre tuvo, tenemos muy buena relación y ellos también nos apoyaron mucho para que podamos crecer. Siempre nos dieron una mano, pero en este momento ya también están necesitando más espacio para el club. Así es que este año nos pidieron que para el año que viene empecemos a una campaña para buscar un nuevo lugar. Por lo pronto, la biblioteca va a seguir funcionando acá hasta marzo del año que viene o hasta junio del año que viene si es que no hay ninguna propuesta de lugar. Lo que estamos buscando es que alguien pueda ceder un espacio, ceder un salón o tal vez donar un terreno, lo que fuere, para poder construir nuevamente la biblioteca. ¿Tener un alquiler, mantener un lugar alquilado es prácticamente imposible? Pagar un alquiler es imposible. Tengamos en cuenta que la biblioteca se sostiene con el aporte de la cuota social de los socios y al trabajo voluntario de los miembros de la comisión directiva, de los socios. El único dinero que recibe una vez al año para gastos corrientes la biblioteca viene de CONAVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, destina un dinero a las bibliotecas que tienen los papeles en regla, el normal funcionamiento, que hacen las rendiciones de cuenta al día, pero es ínfimo, o sea, es imposible pagar un alquiler. Otra cosa que se está buscando desde la Federación de Bibliotecas Populares de Tucumán es que la provincia reglamente la Ley 7693, que es una ley que se sancionó en el año 2006 que establece la protección a las bibliotecas populares por parte del gobierno provincial. Esa ley, que ya va a cumplir 13 años sin ser reglamentada, establece que la provincia destine un presupuesto a las bibliotecas y aparte que destine personal para la atención, o sea, que te destinan también un bibliotecario como para hacer atención. Acá los bibliotecarios que tenemos y que hemos tenido siempre han sido voluntarios, o sea, es imposible pagarle un sueldo de bibliotecario en una biblioteca popular porque el dinero que ingresa es para mantenimiento, para limpieza, para gastos mínimos, digamos. Pagar un alquiler sería muy difícil. Sería muy importante que el gobierno de la provincia en el 2020 reglamente esta ley porque va a beneficiar y va a permitir que sigan existiendo muchas bibliotecas. Hay casos de bibliotecas que este año les ha llegado facturas de 10.000 pesos de luz y cómo hace una biblioteca para pagar 10.000 pesos de luz si el único aporte que recibe es el de los socios, digamos. Hay más de 40 bibliotecas que están afiliadas a la Federación de Bibliotecas y ya hay presentados varios pedidos por parte de la Federación para que esta ley se reglamente. Esperemos que en el 2020 eso se pueda concretar porque también sería un alivio para los gastos corrientes, para el mantenimiento, o sea, como que te da la posibilidad de seguir creciendo o destinando ese dinero para reformas edilicias, refacciones y demás. En este caso la biblioteca tiene la particularidad y el alivio de que forma parte del club y que los gastos quizá no son tan exacerbantes. Exactamente. Esta biblioteca durante estos ocho años que ocupamos este espacio no tuvimos que pensar en gastos más que un pequeño aporte para la luz, el mantenimiento de limpieza, pero pensar en pagar en un alquiler es prácticamente imposible. El club, como te digo, siempre nos ayudó. Este club se levantó con el trabajo de las cooperativas Argentina Trabaja, trabajo de tres cooperativas, que también nos ayudaron mucho con la construcción, o sea, las cooperativas también pusieron mano de obra acá, pusieron mano de obra también los miembros de la biblioteca, esto se hizo, qué sé yo, la instalación de luces la hice yo, otros amigos hicieron el revestimiento de revoque fino, la pintura, o sea, es mucho trabajo colectivo, digamos. Y por último, ¿qué funciona acá? ¿Qué talleres se desarrollan en la biblioteca? Y este año hubo mucho movimiento, muchos talleres, a lo largo de estos ocho años hubo talleres de formación política, talleres de alfabetización, hubo también apoyo escolar a niños, este año también se estuvieron llevando a cabo los talleres de servicio para la autonomía de la Fundación Andes y Doncel, que es para menores egresados de instituciones, se estuvo haciendo eso, también hemos hecho jornadas de ferias de fanzines, de ferias de publicaciones independientes, presentaciones de libros, proyecciones de películas, obras de teatro, recitales, charlas sobre política, sobre historia. ¿Vienen los vecinos también? ¿Vienen los vecinos sobre medicinas, sobre energías alternativas, también hubo charlas este año, vienen vecinos, hay un grupo de chicos del barrio que viene, lleva libros, los trae, los devuelve, eso es buenísimo también, porque por ahí en tiempos en los que por ahí mucha gente ya se vuelca a la lectura digital o a la lectura en otro tipo de soportes, esto de albergar libros es por ahí un poco romántico, nos dicen, pero está bueno también que la gente que por ahí no tiene la posibilidad de comprar un libro o de acceder a alguna obra literaria pueda venir y hacer uso. Esta biblioteca tiene libros de historia, de autores tucumanos, de filosofía, ensayos, tiene colecciones completas. Pueden encontrar de todo. Pueden encontrar de todo. Tienen libros para niños, libros de arte, libros de botánica, de lo que se te ocurra. Tenemos más de 3.000 libros. Muchísimas gracias, Cristian. Hablamos con Cristian Sánchez, él es miembro de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer, que funciona acá en Don Bosco 2.900 y necesita un nuevo lugar para instalarse en la medida de lo posible que sea donado para que continúe su funcionamiento. Muy bien, Sol, muchas gracias.